Como Carlos Andrés de la Oz Marín fue identificado el presunto delincuente que fue dado de baja por la Policía Nacional en medio de un procedimiento en la vía que conduce a la Victoria San Isidro, corregimiento de la Jagua y Brico. En la acción vandálica resultó herido Eliezer Galeano Ascanio, conocido como Cheche, quien permanece en un centro asistencial de Bailupar, hasta donde fue trasladado. Según se conoció, agentes de la policía fueron alertados de presuntos atrecadores en dicha zona, quienes supuestamente instalaron un alambre tendido en la vía como carnada para robar a transeúntes. Los asaltantes, al percatarse de la presencia de los miembros de la Fuerza Pública, se enfrentaron a tiros. Uno de ellos murió debido a los disparos que recibió en la cabeza y otro en el abdomen. En la escena los policías hallaron tres armas de fuego, dos traumáticas y un arma de fabricación artesanal. Las pesquisas de este caso están a cargo de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.